Vamos con importante información hasta el Congreso de la República. Buenas noches, Álvaro Cisneros, el ministro de Economía, fue citado el día de hoy a la Comisión de Fiscalización. Entre las preguntas que se le hicieron al ministro, fue por el incremento del presupuesto al gobernador de Ayacucho para construir el estadio de Huamanga. ¿Qué explicaciones dio sobre este tema el ministro José Arista? Marisol, buenas noches. Así es. Esta tarde se realizó una sesión de la Comisión de Fiscalización bastante extensa y con una agenda bastante amplia. La sesión empezó a la 1 y 30 de la tarde con la presencia del ministro de Economía, José Arista, que tenía que responder sobre una serie de temas coyunturales, económicos, bastante técnicos. Una exposición bastante densa, sinceramente, en donde se habló de diferentes temas de la economía nacional. Sin embargo, en un momento del desarrollo de esta sesión, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Segundo Montalvo, le hizo preguntas al ministro de Economía más referidas al ámbito político y a la coyuntura. Y en ese momento es que le consulta si es que sabía de que el presupuesto para el estadio de Huamanga, donde se van a realizar los Juegos Bolivarianos este año, tenía un presupuesto ampliado de 100 millones de soles. Entonces, recordemos que la presidenta Lina Boluarte o el gobierno emitió un decreto de urgencia brindando 100 millones de soles de presupuesto para obras en este estadio que está bajo el control del gobernador Wilfredo Oscarima, gobernador de Ayacucho, quien curiosamente visitó a la presidenta Lina Boluarte en Palacio de Gobierno el día 14 de marzo y el 23 de marzo ya se había emitido este decreto de urgencia. Bueno, se le preguntó al ministro de Economía sobre ese presupuesto y él que dijo que no sabía nada. Escuchemos. ¿Por qué se modificó el presupuesto de esta obra que inicialmente era de 18 millones y luego ampliado a 100 millones de soles? Y lo más curioso, señor ministro, que este mismo tema habría sido tocado por el gobernador regional del Cusco, con la presidenta Lina Boluarte en su reunión del día 14 de marzo pasado en el despacho presidencial. Yo la verdad es que no tenía conocimiento de las reuniones que usted menciona y menos de que el proyecto inicialmente tenía 10 millones y luego pasa a 100 millones, pero tengo entendido que el proyecto de la infraestructura deportiva cuesta muchísimo más. Bien, bastante disperso el ministro de Economía, ¿no? Tras la pregunta del presidente de la Comisión Segundo Montalvo. Ahora, comentar Álvaro también que en un plano amplio que ha hecho la Cámara de Panamericana Televisión, vemos totalmente desierta la Comisión de Fiscalización. Solamente vemos al presidente, al presidente Segundo Montalvo. Miren, todas las sillas, no hay nadie ahí. ¿Dónde estaban todos los congresistas, Álvaro? Así es, fue una sesión semipresencial donde básicamente solo estuvo el presidente de la Comisión y el invitado, que era el ministro de Economía, José Arista, que tuvo una exposición larga y donde las preguntas fueron de parte del presidente de la Comisión, el señor Segundo Montalvo. De hecho, el presidente de la Comisión hizo un anuncio para que los demás congresistas puedan usar la palabra, puedan tomar la palabra y hacerle sus preguntas, pero nadie respondió. Creíble. Nadie respondió. Entonces, el presidente de la Comisión hizo sus propias preguntas en vista de que los demás integrantes de la Comisión de Fiscalización no, digamos, participaron del debate. Y es ahí donde se prolongó la sesión, porque habían dos invitados más en esta comisión, que era el señor Sergio Espinosa, que es el superintendente adjunto de la UIF, Unidad de Inteligencia Financiera, y también estaba invitado el procurador general del Estado, el señor Javier Pacheco. Ambos tenían que dar cuenta sobre el caso Rolex, que implica a la presidenta de la República. Pero los dos invitados no pudieron exponer ante la Comisión de Fiscalización porque el Ministro de Economía se extendió demasiado en sus explicaciones y las preguntas también del presidente de la Comisión fueron amplias. Entonces, se pasaron las horas solo con el tema del Ministro de Economía y finalmente tuvieron que retirarse estos dos funcionarios y reprogramar sus invitaciones. Y también estaba invitado el gobernador del Cusco, el señor Werner Salcedo, que también iba a ser consultado sobre el caso Rolex. Y el señor Salcedo simplemente pidió que se reprograme su invitación. Él ya había sido citado esta semana, el día 16 de abril, a la Comisión de Fiscalización y también faltó a la citación de la comisión que preside el congresista Segundo Montalvo. Así es que segunda vez que falta el gobernador del Cusco. Ahora, cuando se retiró el superintendente adjunto de la UIF, dio algunas declaraciones y él señaló que vino al Congreso para decirle a la Comisión de Fiscalización que no le puede dar mayores detalles del caso de la Presidenta Nina Boluarte, porque es información sensible y se requiere un proceso especial en el Parlamento. Escuchemos. La Fiscalía tiene toda la información que nosotros hemos producido en cualquier caso. Siempre. Pero para el caso del Congreso hay un procedimiento específico donde la comisión que pide la información tiene que tener poderes de comisión de investigación, en primer lugar, y después tienen que adoptarse los acuerdos para el levantamiento de la reserva de las personas específicamente investigadas. En tanto eso no suceda, nosotros no podemos entregar información al Congreso. Y ha expuesto una queja el presidente del Congreso, Álvaro Alejandro Soto, por una expresión del ministro de Economía, José Arista. ¿Cuál fue esa expresión del ministro que ha ofendido, parece, al presidente del Congreso? Así es, Marisol. El señor ministro José Arista había señalado en un medio local que algunos parlamentarios estaban en campaña prácticamente y que tenían aspiraciones a ser senadores, a ser diputados quizás, y tenían este, digamos, afán de aprobar el retiro de los fondos de las AFP para ganar mayor popularidad. Y eso ha indignado al presidente del Congreso, Alejandro Soto, quien envió un oficio a la presidenta de la República, Dina Boluarte, indicando su molestia ante estas declaraciones del señor Arista. Y de hecho, el señor Soto indica en este oficio que le solicita respetuosamente que tome las medidas necesarias para garantizar que las declaraciones de los miembros del gabinete de ministros sean coherentes con el respeto que se merece el Congreso de la República. Bueno, algo que es objetivo y es cierto y es concreto es que hay congresistas en funciones que están impulsando nuevos movimientos políticos. Eso es algo real. Hay varios congresistas que están creando partidos nuevos a pesar de que tienen tareas muy importantes en el Parlamento, pero están concentrados también en su campaña política. Eso es algo real. Tienen tareas paralelas. Pero lo cierto es que el presidente del Congreso se ha incomodado bastante. Tienen tareas paralelas porque, como hemos visto, Álvaro, en la Comisión de Fiscalización, que está citado el ministro de Economía, solamente estaba el presidente de la comisión. No había nadie más. Y cuando el presidente le decía a los otros congresistas que estaban de manera virtual, bueno, participen, hagan sus preguntas todos mudos, calladitos. Con ellos no es el trabajo en el Congreso de la República. Gracias, Álvaro, por esa crónica parlamentaria de esta noche en la edición central.